Hola, buenos días, buenas tardes, noches a las personas que amablemente nos acompañan desde cualquier lugar de nuestra América, del mundo. Es un placer encontrarnos en ocasión de la Conferencia Internacional de Desafíos para la Investigación Educativa a partir de la pandemia, liderada por el Ministerio de Educación del Gobierno de Argentina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Internacional de la Educación América Latina, que además cuenta con el apoyo de diversos actores sociales, educativos y académicos. Como parte del eje temático Estado, Derecho a la Educación y Justicia Social, desarrollaremos la Mesa Temática Educación y Desigualdades, Desafíos para las Políticas Públicas. Para ello, cuento con la presencia de investigadoras sociales, investigadores sociales educativos, a quienes doy un saludo cordial y de inmediato les presento. Graciela Frigerio, educadora e investigadora argentina, doctor en Educación por la Universidad de París, asesora del Ministerio de Educación del Gobierno de Argentina. Ha dirigido y dirige distintas experiencias de formación de posgrado en universidades argentinas y de otros países, y como profesora invitada aporta su experiencia docente e investigativa a universidades, institutos, centros de formación, escuelas y organizaciones, en torno al rol de las instituciones, la relación intergeneracional y las tareas de educar, cuidar y curar. Bienvenida, profesora. Rosa Cañete Alonso, economista con maestría en desarrollo, comenzó su trabajo en República Dominicana con organizaciones populares, fue subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD en República Dominicana, autora de varios de sus informes de desarrollo humano. Hace unos días, responsable del programa y campaña de OSPAN sobre desigualdad y captura del Estado en América Latina y el Caribe, y autora de sus informes privilegios que niegan derechos y democracias capturadas. Vicente Sisto, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Su investigación aborda cómo las políticas impactan en el campo de la educación pública, especialmente en educación. Actualmente es co-coordinador de la Red de Estudios en Trabajo Docente Estrado en Chile. Inora Glus, licenciada y doctora en Educación con maestría en Ciencias Sociales, profesora e investigadora en temas de políticas públicas, desigualdades sociales y escolares en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Coordinadora desde 2016 del grupo de trabajo CLACSO Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Les habla Michael Pong, profesor de la Universidad de Camagüey, Cuba, con maestría en Educación Superior y doctorando en el Doctorado Latinoamericano en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y miembro del grupo de trabajo CLACSO Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Tendré el honor de estar coordinando este intercambio que promete ser una experiencia significativa de aprendizaje. Existen diversos informes de organismos internacionales e investigaciones académicas antes y durante esta realidad pandémica de la COVID-19 que corroboran el incremento del impacto de la exclusión y las desigualdades sociales. Es evidente que estas desventajas sociales para sectores vulnerabilizados, visibles en esferas como la laboral, salud, economía, también afectan la vida educativa. Las investigaciones muestran las brechas existentes en el acceso al uso de las tecnologías y a la internet entre estudiantes y docentes, así como una red familiar con suficiente capital cultural y económico. En estos tiempos de quédate en casa, el apoyo necesario a las niñas, los niños, las y los adolescentes y jóvenes en esta supuesta continuidad del proceso educativo formal. Esa realidad indica que aumentan los desafíos para los estudiantes, sus familias y los profesores. Esto se agudiza a partir de estructuras sociales y familiares impactadas por el efecto del COVID-19, de infraestructuras sanitarias y de cobertura social sobrepasadas por la pandemia y por las políticas de privatización y restauración conservadora que convierten el mínimo bienestar social en utopía. El agravamiento de todas estas problemáticas tiene un efecto inmediato y a futuro en los espacios educativos. En este escenario se impone problematizar el quédate en casa, estudia como puedas, haz lo que puedas por ti mismo, discutir la corresponsabilidad del Estado, los gobiernos y la sociedad en gestionar las agendas públicas educativas, el rol de la profesión docente y las instituciones educativas en condiciones de precarización laboral y de desigualdad social, así como la articulación con los colectivos sociales comunitarios y la valorización de experiencias y saberes tradicionales. Hoy se hace imprescindible tener en perspectiva la función emancipadora del maestro, de la maestra, las pedagogías de cercanía, de resistencia y liberación, reflexionar sobre la educación como acto político, al decir de la profesora Graciela Frigerio a quien convidamos a ofrecer sus valoraciones y de esa forma iniciamos las exposiciones en nuestra mesa temática educación y desigualdades desafíos para las políticas públicas. Bienvenida la profesora Graciela, adelante. Bueno, muchísimas gracias Michael por la presentación. Hola a todos los colegas y a todos los compañeros y compañeras que nos ven o nos escuchan distribuidos en distintos territorios. Permítanme hablar en un tono de una cierta intimidad, en el tono de una cierta conversación. Entiendo que lo que nos convoca, los desafíos que Michael evocaba, ameritan darse así un rato de unas consideraciones del conjunto de variables complejas que vienen a recaer sobre estos territorios. Por supuesto le agradezco a Michael que haya comenzado por lo que es casi una carta de presentación de mi parte que es esta convicción de que educar es un acto político que está estrechamente vinculado a volver disponible para todos. Esto que es el conjunto de las herencias en el mundo y al ofrecer estas herencias volverlas disponibles abriendo la libertad de la interpretación de la misma. Pero no voy a empezar hoy por ahí sino en esta pequeña presentación y le he pedido a Michael que me ayude a ordenarme el tiempo con varios inicios y quizás un un falso final por decirlo de alguna manera. Una cuestión que quería marcar es que el problema de la desigualdad ojalá fuera esta la primera vez que nos convoca. Ojalá fuera esta pandemia la que de pronto nos sobresalte y nos dice hay algo que se ha producido que construye de una manera terrible, siniestra, dolorosa, con infinitos padecimientos y sufrimientos unos y otros. Pero lo cierto es que la desigualdad precede a la pandemia y que esa desigualdad sí se ha visto incrementada por la pandemia de una manera impiadosa, de una manera cruel. Digamos que a eso que ya construía un dolor social se ha agregado una herida debido a dos cosas, la pandemia en sí y sus secuelas, sus efectos. Digo secuelas para utilizar una palabra del vocabulario médico, no es decir eso que queda como traza, como marca que hace que uno ya no va a ser exactamente el mismo de antes. Pero también hay una desigualdad que se está viendo, que se está desplegando, por decirlo de alguna manera, en relación a los diferentes tipos de políticas que diferentes políticas realizan respecto al modo de intervenir en la pandemia. Hay países donde el Estado ha dicho presente, donde ha puesto proximidad a pesar de la distancia que se imponía entre los cuerpos, donde ha dicho cercanía y acompañamiento. Y hay otros países donde se ha dicho desentendimiento, ¿no? Es decir, esto que Michael ya anunciaba, haga usted lo que pueda, como pueda. Bien, digamos que en esta situación nosotros nos encontramos, vamos a decirlo por lo menos yo, francamente, ¿no? Las habitualidades se han trastocado. Las marchas se han visto también profundamente afectadas y cuando hablo de marchas hablo de todas las marchas, las de los cuerpos, las de los movimientos que expresaban los reclamos, las de los posibles desplazamientos, las marchas hacia ciertos objetivos. Algo se interrumpió. Una escultora, y voy a recurrir a este vocabulario, si ustedes me permiten, no poco teórico, pero quizás no siempre es habitual en lo académico. Hay una escultora que se llama Louis Bourgeois, que en una entrevista dice, a veces el presente guillotina el pasado. ¿No? Quiere decir, con esto, algo que Paul Celan, otro poeta, también indicaba. Las cosas parecen que podrían continuar y de pronto algo las interrumpe. Bien, algo interrumpió, algo irrumpió, algo que suponemos, hipotetizamos, y tenemos pistas para decir que esto es algo más que una hipótesis, deja una traza de efectos traumáticos. Deja marcas de los dolores, de todas las diferencias que no han podido sino acrecentarse. Las pobrezas se han aumentado, los desempleados dejados así en la calle por desaprensivos dueños de las cosas que se consideran dueños del mundo. Los diferentes accesos a la salud, a los soportes, han marcado más que nunca una distinción entre unas vidas y otras vidas. Ustedes saben, si hay algo que conmueve en la educación, es que la educación es algo más que un proyecto escolar o una política de un sistema educativo. La educación es algo que concierne la vida en común. ¿Qué hace a la posibilidad misma de lo común entendido en esa cohabitación, en esa convivencia, en ese acorde en el sentido musical que nos permite vivir juntos? Bien, pero algo se interrumpió y podemos decir que esta interrupción produce como no ciertos desconciertos. Hay un escultor que ustedes recordarán, Chichida, Eduardo Chichida, que dice ¿con qué manos trabajo? Las de ayer no existen y me faltan las de mañana. Yo creo que en muchos escenarios nos encontramos con esa situación. Hay algo de una habitualidad que se trastocó, hay algo de unas costumbres. No estoy diciendo con esto que fueran todas, que todas produjeran efectos felices. Digo simplemente que estábamos habituados. Se trastocó esa habitualidad y de pronto decir, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Y ahora cómo sigo? ¿A partir de qué preguntas? Por supuesto, frente a esta situación descripta por la filosofía como entre el ya no más y el aún no, el no todavía, o descripta por el psicoanálisis entre repetición y novedad, creo que ahí se encuentra lo que las políticas tendrían que poder producir, pensar, elucidar, para decirlo en términos de Castoriadis, y elaborar, para decirlo en estos términos, que no ignora que un acontecimiento político traumático no es sin secuelas y efectos sociales y no es sin secuelas y efectos subjetivos. Sin duda, quizás asistamos a un tiempo de una enorme tensión. Numerosos deseos de novedad se pondrán en juego, cosas que querrían volverse de otro modo porque había algo de lo pre-pandemia que para muchos ya era inaceptable. Había desigualdades inaceptables, las desigualdades que habían hecho que, como bien lo marca Rinesi y coincidimos con él y en unas líneas parecidas lo trabajamos, algo que han tenido las políticas en el mundo que es la voluntad de construir restos y desechos. Cuando decimos restos, decimos todo aquello que se saca, se expulsa del tejido social, como si en el interior de un territorio de la polis se pusiera un cartelito, esto no es para todos. En muchos de nuestros países hemos constatado esa división de la población, los que tienen acceso a unas vidas y los que tienen unas vidas marcadas por el no acceso, por lo que no van a tener. Algo que Estefaní Chayú presentaba así, es los posibles en menos que representa cierta miseria, lo que no se va a hacer, lo que no se va a ver, lo que no se va a comer, los libros que no van a leerse, la música que no se va a escuchar, los viajes que no podrán imaginar, las casas que no habitará, los mares en los que no se bañará y los sueños que no tenga. Uno puede decir que las políticas previas a la pandemia en el mundo habían marcado esta diferencia entre unas vidas vividas y otras vidas igualmente vividas, pero bajo otras marcas. Esas vidas marcadas por la exclusión o marcadas, podemos decir así, por el desconocimiento, es decir, por la negación del estatuto de otredad de todo otro. Por eso quizás uno de los mayores desafíos en este tiempo sea poder reposicionar y reconstruir un partenariado entre políticas del reconocimiento y políticas del conocimiento. Es imposible querer conocer cuando no se es reconocido y el reconocimiento es algo que ha estado ausente para grandes sectores de la población y que ha afectado a niñas, a niños, adolescentes y jóvenes. Cuando decimos falta de reconocimiento decimos algo que seguramente precipita, por decirlo así, en los territorios educativos escolares, pero la desigualdad no es un problema educativo escolar. La desigualdad tiene orígenes plurales y en parte se sostiene lo que creo que Michael señalaba, digamos, en el estatuto de privilegiados que tienen algunos frente al estatuto que se le asigna a otros de los sacrificables. Los sacrificables para que haya privilegiados. Tal vez sea un momento de detenerse a considerar estas cuestiones pensando que no va a haber un mundo común posible a menos que de verdad algo de la reproducción, de la desigualdad se detenga. El mayor desafío entiendo que va a ser este. ¿Cómo hacer para que la desigualdad no se incremente? ¿Cómo hacer para que no se profundice? ¿Cómo hacer para hacerla retroceder? Sin duda en todos los países será necesario no solo las voluntades, sino también un imaginario motor educativo, un imaginario motor político. Digamos, algo que se había manifestado, pero en pequeños grupos. Por supuesto, hay educadores, siempre los hubo, y educadoras emancipadores. Por supuesto, siempre hubo programas y proyectos con vocación emancipatoria. Pero es necesario que eso, yo diría, adquiera una dimensión mayor que la del virus y de sus efectos. Hace falta que esta voluntad emancipatoria alcance otra dimensión para poder disminuir el sufrimiento, el padecimiento y, digámoslo así, la injusticia que concierne a sectores cada vez más crecientes de la población. Posiblemente, entonces, estemos en tiempos de algunas novedades posibles. No todo, no toda, a ver, quiero que en esto sea muy justa. Ninguna novedad es totalmente nueva. No hay novedad sin gestas previas. No hay emancipaciones posibles nuevas sin memoria de emancipaciones pasadas. No se trata de repetir ningún modelo. Se trata simplemente de no creerse fundador de nada, sino volver a tejer, volver a coser, a ilvanar, ¿no? Viejas historias de antecedentes emancipatorios con nuevos deseos reactualizados de emancipación. Por supuesto, también estarán, no faltarán en los escenarios sociales los que sueñan con retomar la normalidad. Así se usa, no sé, en sus países. Pero en otros países dicen, no, hay que volver a... Es la normalidad. Y uno dice, tiene una normalidad horrible. Había pibes comiendo en la calle. Había chicos sin ropa. Había cantidades de adolescentes sin acceso a la salud. Había familias viviendo en lugares que son inadmisibles, que nos dan vergüenza. No, no. Muchos de nosotros no quisiéramos volver a esa normalidad. Seguramente armar los instrumentos de otro tiempo llevará su tiempo. Yo entiendo que no se puede salir de una situación como la que en la que está colocado el mundo, pero en particular aquellos sectores, aquellos países más golpeados, más castigados, no es algo que... A ver, no querría crear una ilusión. ¿Cómo sostener una esperanza sin hacer una idealización? Será necesario muchísimo trabajo. Será necesaria muchísima solidaridad. Una solidaridad cívica, una solidaridad colectiva, una solidaridad por fuera del sistema educativo para con el sistema educativo. Nuevas solidaridades en el interior del sistema educativo. Es una trama de solidaridad que no puede concretarse sin el reconocimiento del otro que da al otro la palabra y lugar, el lugar de la participación. Si algo caracteriza la desigualdad es que es una etiqueta dolorosísima que implica que cuando uno está en esa categoría, para otros uno es invisible, uno es un anónimo, uno no tiene nombre, uno no tiene vida. Entonces volver a instalar ese significado, como diría Derrida, es decir, toda vida, cualquier vida cuenta. No es acá una cuestión de uno o de otro, es que toda vida es la vida de un sujeto por la cual vale la pena llevar adelante un esfuerzo de trabajo. No sé, Michael, cómo voy de tiempo, pero dime. No te escucho. Si estás muteado, no te escucho. Puedo ir cerrando por ahora, profesor. Puedo ir cerrando, bien. Yo querría como cerrar, a ver, compartiendo con ustedes una enorme preocupación, creo que sería inconsciente de parte de cualquiera suponer que de la situación en la que la pandemia nos coloca, agregado que no sabemos cuánto va a durar la pandemia ni cuánto va a durar la pospandemia, lo que exigirá a su vez un desafío enorme porque los escenarios son cambiantes y todo el tiempo hay que estar pensando algo porque la pandemia viene y te derrumba lo que tenías pensado, te anula el tiempo que te habías dado, te extiende el tiempo de unas distancias que por ahí hay que conservar. Y entonces Michael lo decía, ¿cómo tener una distancia física y que haya proximidad subjetiva? ¿Cómo sostener una distancia de la cercanía de los cuerpos y mantener la proximidad de un Estado? Creo que la pandemia también da lugar a pensar de otro modo esa figura de tercero garante del Estado sobre la que tanto escupieron tantas políticas desprestigiándolo. En todo caso, para terminar, quisiera compartir con ustedes, porque tengo una gran preocupación, y creo que de la gran preocupación uno puede hacer algo con decisiones políticas, con trabajo político, pero también se puede hacer acompañando el trabajo político con un poco de poesía. Así que voy a terminar con una poesía de Roberto Juarros, Roberto Juarros es un poeta que yo aprecio muchísimo, que dice en Poesía Vertical, ni siquiera tenemos un reino, y lo poco que tenemos no es de este mundo, pero tampoco es del otro. Huérfanos de ambos mundos, con lo poco que tenemos, tan solo nos queda hacer otro mundo. Para mí el desafío está ahí, hacer otro mundo con otras relaciones que lleven el signo de la igualdad. Gracias. Excelente, Graciela. Muchas gracias. Quisiéramos escuchar seguidamente a la profesora Rosa Cañete. Por favor, Rosa. Hola. Bueno, les saludo a todos y a todas. Es un placer compartir un espacio de debate sobre educación sin ser experta en educación. Es decir, mi aproximación va a venir desde un enfoque mucho más de desarrollo. Y por favor, puntualicen todo lo que crean necesario desde su especialización para entender mejor y profundizar los conceptos. Entonces, he hecho una presentación en PowerPoint, como siempre, como economista, usando gráficos. Voy a ver si consigo que se vean. Ahora mismo. ¿Se ve? No, ¿verdad? Todavía no. No consigo compartir ahora. No me funciona antes. Ahora. Ok, ahora. Así. ¿Ahora sí se ve? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues, un poco para iniciar, a mí siempre me gusta como pensar en, y siempre desde un enfoque de desarrollo se ve, y de desarrollo humano, entender la educación como una capacidad, pero es una capacidad muy transversal, ¿no? Bueno, la educación es el medio principal de construcción de valores de una sociedad. Es a través de ella que se siempran principios, normas, visiones. Es un poco lo mismo que planteaba la profesora, ¿no?, de que educar es un acto político, se construye un ideal simbólico de una sociedad. Por lo tanto, el sistema educativo es una de las armas más potentes que tiene una sociedad para construir valores. Y esto es central cuando hablamos de desigualdad, es decir, como si desde el sistema educativo somos capaces de construir esa aspiración a una sociedad igualitaria, pues será muchísimo más fácil desarrollar programas políticos o partidos, ideas políticas que lleven dentro de su propuesta claras marcas hacia un avance en la lucha contra la desigualdad. Por otro lado, la educación en sí misma tiene un valor intrínseco, pero también tiene un valor instrumental, porque incide en todas las dimensiones de la actividad humana. Y vamos a ver también en la presentación cómo ocurre también al revés, es decir, la multidimensionalidad. Vamos a ver que una de las principales limitaciones que ha tenido la educación para conseguir avances más igualitarios han sido otros muchos factores socioeconómicos que inciden en la capacidad de la educación. De tener iguales aprendizajes entre las personas, bueno, iguales, quiero decir, con la misma calidad. Por otro lado, también, la educación es instrumental, es decir, abre las puertas a otras capacidades, por lo tanto, la desigualdad en el acceso al sistema educativo provoca desigualdad en el resto de capacidades, en el empleo y en el desarrollo de una vida sobre todo satisfactoria para cada uno. Entonces, lo que vamos a ver en la presentación es un poco si la educación como institución puede reproducir y multiplicar las desigualdades sociales o puede ser un factor determinante en la reducción de ellas. Y vamos a ver cómo, según, digamos, los indicadores que se han ido levantando, está operando, ¿no? Aquí sé que les voy a pedir desde el inicio excusas porque sé que en la comunidad educativa hay importantes críticas, tanto a las pruebas que hace UNESCO de calidad educativa, como es YESE o TERSE, que es cómo las pisa, ¿no? Porque, bueno, marcan un parámetro igual y producido para un mundo bastante occidental que se le aplica a los estudiantes a nivel mundial y, por lo tanto, tiene muchas debilidades ya que no incorpora, digamos, los valores y los saberes de diferentes comunidades. Pero sí nos ayuda a poder desarrollar mediciones simultáneas que también incorporen otras variables, ¿no? Y un poco lo que he estado revisando es la última publicación, por ejemplo, de UNESCO, que mide la capacidad de los estudiantes en desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y en diferentes países de la región. Y un tema interesante, más que meterme en cuáles aprenden más, o sea, incorporan más capacidades que otros, es ver que todavía el nivel socioeconómico del hogar del estudiante o el nivel medio socioeconómico de los estudiantes de un aula o de una escuela acaba siendo el factor más determinante de influencia en el desempeño escolar que tengan los estudiantes. Esto lo que nos quiere decir es que los factores socioeconómicos, la multidimensionalidad del desarrollo, sigue teniendo un peso muy determinante en el sistema educativo. Es decir, lo que plantea Yese es que el aumento de una unidad en el nivel socioeconómico de los estudiantes de una clase tiene un impacto de un incremento entre 16 y 60 puntos en el desempeño académico de los estudiantes. Por lo tanto, el peso de las desigualdades socioeconómicas que arrastra América Latina todavía incide fuertemente en la capacidad de aprendizaje de los propios estudiantes, ¿no? Y esto nos pone sobre la mesa la multidimensionalidad, que creo que es un factor determinante a la hora de entender los avances o no de las reducciones de las desigualdades educativas. Y, por otro lado, también nos pone sobre la mesa el tema de la focalización y la universalidad, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque si bien, por ejemplo, el uso que se dio a los programas de transferencia acondicionada, que son programas de focalización individual, ¿no?, tuvo cierto impacto en que hubiera más estudiantes asistiendo a la escuela, y esto es importante, por supuesto, sí tuvo muchas limitaciones de luego que esa escuela a la que asistían los estudiantes tuviera avances en la calidad educativa que prestaba, ¿no? Y, por eso, esta focalización sin el avance en sistemas universales, como ha ocurrido, por ejemplo, en muchos países centroamericanos, o sea, tienes otros países de la región que ya contaban con sistemas educativos más sólidos y más universales, pero Centroamérica, el Caribe, pues fue bastante fiasco, porque si bien no se consiguió avanzar en la mejora de la calidad de los sistemas universales, y, por lo tanto, los niños iban a clase, pero seguían sin aprender mucho, que era el propósito final. Y también quiero traer a este debate el tema de la focalización individual versus la focalización territorial, es decir, como si se hubieran desarrollado ese enfoque más colectivo, más de evaluar territorios que tienen gran parte de la población, con muchas vulnerabilidades, y cómo desarrollar programas públicos multidimensionales que trabajen con las capacidades del territorio hubiera sido tal vez mucho más efectivo que esa focalización individual que no tomó muy en cuenta las propias capacidades que tenían los territorios vulnerabilizados, ¿no? Y cuando hablo de esta multidimensionalidad, vemos también que los datos son muy fuertes, es decir, hay factores que inciden claramente en la calidad de la educación que reciben los niños. No es que sean totalmente determinantes, pero sí son necesarios para que la calidad aumente, como puede ser el equipamiento de las aulas, los espacios académicos, la conexión a servicios de Internet, o, por ejemplo, que haya agua y saneamiento. Y los datos en América Latina nos muestran esas debilidades históricas, es decir, resulta que la barra naranja nos muestra qué porcentaje de estudiantes asisten a escuelas que tengan niveles suficientes, por ejemplo, de agua y saneamiento, ¿no? Pero la naranja es del cuartil más pobre de la población y la morada es del cuartil más rico de la población. Y lo que nos está mostrando esta gráfica es que las escuelas a las que asiste el cuartil más pobre de la población, pues no tienen, no es que no tengan Internet, es que no tienen ni agua ni baños, ¿no? Y por lo tanto nos muestra el impacto que esto tiene en también el avance en la calidad educativa igualitaria. Si esto lo vemos a nivel de urbano-rural, que también es una desigualdad que arrastramos y que no hemos conseguido reducir suficientemente en la región, vemos cómo las diferencias son también brutales. El naranja es la zona rural, el morado es la zona urbana estatal, o sea, de servicios públicos, y el verde es las escuelas urbano-privadas. Eso lo que nos está diciendo es que las desigualdades se siguen arrastrando, es decir, todavía el sistema educativo arrastra desigualdades de las sociedades en las que vive, no consigue reducirlas suficientemente para asegurar igual calidad para toda la población. Otro tema que quería poner sobre la mesa es otro factor que siempre se plantea determinante en la calidad educativa, por supuesto, es la formación docente. Y se han desarrollado programas en toda América Latina para capacitar más a los maestros y a las maestras y asegurar que tienen más instrumentos para dar una buena educación. Y lo vemos, este gráfico que ven nos muestra cómo la mayoría de los docentes en la mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de algunos países centroamericanos, ya tienen formación, poseen el título de profesor. Incluso, no he traído el gráfico aquí, pero también muchos han avanzado en cursos de posgrado, es decir, se ha hecho una inversión importante en mejorar la formación docente. Pese a eso, las pruebas que se hacen del desempeño educativo de los estudiantes no muestran una relación estadísticamente significativa con la formación inicial o continua de los docentes. Y esto nos debería generar muchísimas preguntas. Un poco lo que plantea el estudio de Terce es que no necesariamente implica que son, o sea, que no plantea que esto sea irrelevante, sino que el resultado de esa formación docente es muy disímil dependiendo del país, incluso de la zona o del sistema de donde haya recibido la formación el docente. Y por lo tanto, eso genera distorsión. Puedes tener docentes con título de profesor y que hayan recibido el apoyo de diferentes formaciones que no mejoren la forma en que dan clase y otros que, por supuesto, sí lo hagan. Pero esto nos debería llevar a muchas preguntas en América Latina. Yo digo del caso dominicano, que es el que más conozco, se han hecho muchos programas de formación y hay bastantes críticas sobre la calidad educativa que se ha dado en esos programas, más allá de que se haya conseguido el título o no a los docentes. Y también quisiera plantear que ahí hay un tema también muy importante del rol que juegan los sindicatos de docentes alrededor de este tema. Por otro lado, vamos a hablar de la privatización. Resulta que América Latina es la región más privatizada con diferencia con respecto a otras. Si ven estos gráficos, el de la izquierda es porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas en nivel primario y en el otro es en el nivel secundario. En ambos gráficos, estamos por encima de cualquier región del mundo y, por lo tanto, muestra cómo se ha privatizado bastante lo que es un bien público, lo cual pone, desde mi punto de vista, en gran peligro la lucha contra la desigualdad, porque la privatización de los servicios públicos debilita el contrato social y ahonda las desigualdades que existen en una sociedad. Es decir, el que se vincule la calidad educativa a cuánto pueda pagar un hogar en educación es un tema claramente de creación de privilegios y debilidades. Y, por otro lado, se ha dado un proceso en el cual se ve claramente como el aumento del ingreso medio de la población en la región, seguramente ahora lo veremos caer después del COVID, ha hecho que la población que lo ha podido pagar decida irse a escuelas privadas y, por lo tanto, mostrando una gran desafección con el sector público educativo en muchos países de la región, el cual plantean que no les da la calidad suficiente. Esto es un problema porque rompe el contrato social, es decir, hace que las clases medias dejen de preocuparse por la calidad de los servicios públicos y dejen de exigir servicios públicos de calidad, acabando dejando a veces, y esto no lo quiero extender, sé que hay variedad en los países de la región, pero muchas veces en muchos países acaba quedando el sector público, un sector público para pobres y un sector privado para ricos, aunque ahora les voy a plantear que esto no es tan así, pero sí lo piensa la gente y, lamentablemente, esto pone en peligro también a las propias clases medias porque no son, son clases medias que seguramente ahora después del COVID pueden volver a engrosar los grupos de poblaciones vulnerables o poblaciones en pobreza y se encontrarán con que no empujaron la calidad educativa pública y que ahora no van a poder seguir pagando el sector privado y, por lo tanto, se van a volver a encontrar con los problemas de los que, en principio, salieron huyendo. Creo que voy mal de tiempo, me voy a saltar esto, vemos, pero sí quería plantear que ha habido países en los que se ha reducido la privatización y los ven, en esta columna, vemos la variación desde 1990 al 2014 en el porcentaje de alumnos matriculados en el sector privado y vemos que, y esta es la variación en esta columna que marco, si lo ven, en la mayoría de los países ha aumentado mucho el porcentaje de personas que están asistiendo en el nivel primario a escuelas privadas, pero si vemos algunos países como son Uruguay, El Salvador, Guatemala y Bolivia y miren Bolivia, que ha reducido en un 55% el porcentaje de alumnos que iban al sector privado y esto nos habla también de que hay modelos en los cuales el fortalecimiento del sector público ha reducido el interés de la población en ir al sector privado y por lo tanto es posible enfrentarlo. Les voy a dar un caso rápidamente de República Dominicana. República Dominicana ha sido un caso paradigmático porque movilizó el país entero con movilizaciones gigantescas exigiendo que se aumentara la inversión pública en educación. Estábamos alrededor del 2% del PIB, un poco más del 2% del PIB hasta el año 2012 y hubo unas movilizaciones gigantes, la sociedad exigió que se invirtiera más, no solo más, era casi el doble de lo que se invertía y lo consiguió, se consiguió aumentar la inversión, lo cual fue un gran avance ciudadano y una satisfacción de ver cómo las demandas ciudadanas finalmente cogían forma dentro del programa político. Lamentablemente los efectos de esto no se han visto llegar. Estoy hablando desde el año 2012, estamos ya en el año 2020 y es decir, hace 8 años, dos periodos gubernamentales en los que se ha estado invirtiendo el 4% del PIB en educación, se ha duplicado la inversión y vemos que, por ejemplo, según PISA, del 2015 al 2018 hemos bajado aún más de lo que estábamos en rendimiento, es decir, en desempeño educativo de los estudiantes tanto en lectura como en matemáticas y se ha aumentado un poquito el resultado que se tienen los estudiantes en ciencias, es decir, el aumento de la inversión en educación tan demandado y tan esperado no ha producido una mejora en el aprendizaje de los estudiantes que es finalmente lo que nos interesa en el sector educativo y República Dominicana sigue siendo la que menos puntaje recibe de todos los países de los 79 países en los que se hace PISA a gran distancia tanto en lengua como en matemáticas no, perdón, tanto en matemáticas como en ciencias y el penúltimo en lengua, es decir, hay importantes problemas en la calidad educativa en el país. Solo doy un ejemplo, el 80% de los estudiantes de 15 años en República Dominicana que asisten a centros públicos o privados no logra superar el nivel 2 que es un umbral mínimo de competencia en lectura. Es decir, voy hablando de estudiantes de 15 años, el 80% de ellos no son capaces de entender el significado literal de una oración o pasaje corto de un texto, son capaces de apenas reconocer el tema principal sobre el cual versa el escrito así como identificar el propósito del autor. Los estudiantes solo son capaces de hacer conexiones simples de la historia o información previa, pero no más allá. Es decir, no hay comprensión lectora y esto en estudiantes de secundaria, el 80% de ellos. O sea, es importante observar muchas otras variables aparte de la inversión que no se han modificado dentro del sistema educativo en Dominicana. Y cierro ya con el tema de desigualdad y COVID. Estaba revisando el informe de seguimiento a la educación del mundo que plantea que en el año 2020 las desigualdades se han exacerbado durante la pandemia y plantea que solo el 40% de los países del mundo no, que el 40% no han apoyado a los educandos en situación de riesgo durante la crisis. Y por lo tanto se están exacerbando las desigualdades educativas. Y esto tiene también mucho que ver con la teleeducación porque hay importantes desigualdades en el ámbito de acceso a internet. Y aquí les muestro también datos del año 2017 que nos muestran cómo la zona rural tiene un acceso a internet bastante más precario que la zona urbana. Por lo tanto plantear durante el COVID la formación a distancia pues va a ser bastante va a hacer va a profundizar la desigualdad urbano-rural de manera importante. Igual he puesto los dos. Tenía otro gráfico en el que se veía por ingreso el acceso a internet y igual ocurría lo mismo. Otra desigualdad que se ha exacerbado fuertemente durante la pandemia es el tema del cuidado y sus consecuencias de género. Las mujeres desarrollan más del 67% de las horas de cuidado no remunerado que se realizan en la región difiriendo por país. ¿Ok? Por lo tanto y ninguna de las políticas que se han desarrollado la más bueno estoy segura de que creo estuve hablando en otro panel con una compañera de Uruguay que sí planteaba que se habían tomado medidas pero en la mayoría de los países de la región con el quédate en casa se han mandado a 113 millones de niñas y niños adolescentes a sus casas y que necesitan ahora un acompañamiento educativo y de otros tipos durante 24 horas al día. La presencia de niños y niñas menores de 5 años en el hogar incrementa el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres entre un 20 y un 200% es decir nadie se ha preguntado quién va a cuidar a los niños mientras están en su casa y además se les exige a estas mujeres que teletrabajen y que rindan al mismo ritmo que lo hacen sus compañeros varones cuando sabemos que el reparto de las tareas de cuidado no es equitativo y por lo tanto se están profundizando las desigualdades de género durante la pandemia y es necesario desarrollar claras políticas para reducirlas si vamos a seguir como parecería en muchos países sin abrir las aulas así que finalmente para recoger no es suficiente la educación pero sí es imprescindible para abrir el resto de las capacidades es muy importante entender la multidimensionalidad del desarrollo y de las desigualdades y cómo es muy necesario acompañar los programas educativos de otros programas complementarios que reduzcan las desigualdades socioeconómicas cómo es importante enfocar no pensar en focalización individual sino también la focalización en el territorio para aprovechar las capacidades del territorio así como enfrentar las vulnerabilidades que haya en él por ejemplo de acceso a agua y otras que también reducen la calidad educativa las privatizaciones ahondan la desigualdad y por otro lado el COVID que parece estar aumentando las desigualdades es importante que entendamos ahora que esto no puede o sea que debemos poner la desigualdad en el centro de las políticas lo bueno que nos ha dejado algunas ideas es que se ha fortalecido el rol de lo público con lo del COVID es decir la población tiene mucho más claro que sin sistemas públicos no hay manera de enfrentar las desigualdades o de enfrentar la pandemia todo el mundo ha revalorizado el rol de lo público un problema es que la acción política ciudadana ha sido confinada como decía también la profesora en la exposición anterior y por lo tanto la lucha contra las desigualdades que se venía dando en la región se ha visto confinada y reducida y por otro lado hay que entender que sin democracia no hay igualdad pero que tampoco hay democracia si no reducimos la desigualdad y aquí lo quisiera dejar muchas gracias perfecto gracias Rosa por este acercamiento desde un enfoque de desarrollo humano que también nos da luces de cuánta esa desigualdad ya viene desde antes de la pandemia como decía la profesora Gaciela y cuánto se puede profundizar también en diferentes dimensiones ahora quisiéramos escuchar al profesor Vicente Sisto Vicente que nos tienes que decir con respecto al tema bueno muchas gracias voy a compartir pantalla no sé si se ve se ve la pantalla no sé si se ve ¿sí? sí ya muchas gracias bueno primero que nada quería agradecer al Ministerio de Educación de Argentina por esta invitación y al GT Política Educativa y Derecho a la Educación también por la organización de este encuentro que además de algún modo aprovecha esta situación de virtualidades y va a permitir que estas mesas estén ahí disponibles para ser vistas en como como se decía al principio de noche de día y en cualquier lugar así que creo que es muy interesante y es aprovechar una oportunidad yo vengo a hablar desde Chile justamente Chile es uno de los países más privatizados tal como se apreciaba en la presentación que hacía recién Rosa efectivamente en Chile desde la dictadura militar se apostó por un sistema fuertemente privatizado basado en la subvención en el financiamiento público mediante un sistema de subvención a la demanda es decir se subvenciona por niño matriculado y se subvenciona en función de asistencia desde este lugar es desde el cual vengo a hablar y como aquí se dice la presentación se denomina desigualdades políticas de accountability y rendición de cuentas y el ahogo de la escuela como estrategia justamente mi intención es mostrar cómo ciertas políticas desarrolladas bajo las lógicas de rendición de cuentas que priman mucho las recomendaciones de los organismos internacionales y bajo las lógicas de focalización han tenido ciertos efectos sobre la educación y sobre las escuelas que no siempre son reconocidos y tampoco son deseables han habido una serie de informes en los últimos años justamente Rosa mencionaba el Terce aquí están las recomendaciones a políticas educativas basadas en el Terce informes del Banco Mundial este profesor es excelente y este Making Schools Work nueva evidencia acerca de las reformas basadas en rendición de cuentas en general este tipo de recomendaciones que están fuertemente en los discursos y en documentos de organismos internacionales incluso algunos think tank tienden a coincidir en promover ciertas lógicas o ciertas estrategias para las políticas públicas descentralización de la provisión de servicios educativos promoviendo incluso la inclusión de privados como proveedores de servicios públicos también estrategias de financiamiento en función de cobertura y resultados focalización no focalizar los resultados bajo la lógica sobre todo de focalización individual que había cuestionado recientemente Rosa en su presentación estrategias de rendición de cuentas con altas consecuencias basadas en resultados de test estandarizados de aprendizaje y cumplimiento de estándares de desempeño en general estas lógicas se promueven con un discurso con una cierta narrativa que tiende a confirmar algo que se aprecia en la portada de este libro tan importante del Banco Mundial fíjense hacer a las escuelas trabajar hay que hacerlas trabajar si ustedes se dan cuenta este es un profesor que parece un borracho tirado con una pizarra detrás para lograr que haya una profesora una profesora comprometida hay que hacerlas trabajar y hay que hacerlas trabajar en base a rendición de cuentas eso aparece explícitamente en varios informes este otro profesor es excelente cómo mejorar el aprendizaje en América Latina justamente dice que hay que reducir o hasta acabar con la estabilidad laboral de los profesores para comprometer a los profesores en general está la lógica hay que se requiere una rendición de cuentas con altas consecuencias sobre trabajadores sobre profesores y sobre escuelas como el único modo de hacer trabajar a la escuela las reformas educativas ocurridas en Chile en los últimos años y aquí fíjense los años no distingo aquí no es necesario no es justificable hacer una distinción entre gobiernos de derecha y izquierda 2008 2009 Michelle Bachelet 2011 Sebastián Piñera que también de nuevo ambos se repitieron como presidente en general a pesar de que vienen de sectores al menos explícitamente un chile de izquierda al menos eso es su lo que ella dice y o de derecha en general ha habido un cierto acuerdo en cierta lógica de políticas educativas y como voy a mostrar no se condice con lo que ha ido mostrando la investigación empírica basada en escuelas con insistencia en el caso chileno se han promovido aquí son probablemente las leyes más importantes las que estoy señalando acá que han instalado esta lógica de rendición de cuentas con altas consecuencias en el contexto insisto de un sistema escolar fuertemente privatizado pero con financiamiento público en un contexto de en un contexto de este financiamiento a la demanda estas tres leyes son la ley de subvención escolar preferencial la ley general de educación y el sistema de aseguramiento de calidad aquí un una cita del sistema aseguramiento de calidad el sistema actuará sobre la educación formal de acuerdo a los objetivos generales y sus respectivas bases curriculares señaladas en la ley general de educación que a su vez también promueve una cierta lógica curricular pero también de rendición de cuentas y operará mediante un conjunto de políticas estándares indicadores evaluación información pública y mecanismos de apoyo y fiscalización a los establecimientos para lograr la mejora continua de los aprendizajes de los alumnos fomentando las capacidades de los establecimientos y sus cuerpos directivos docentes así mismo el sistema contemplará recursos necesarios para su adecuado funcionamiento el sistema comprenderá entre otros procesos de auto evaluación evaluación externa inspección pruebas externas de carácter censal y cuando corresponda apoyo técnico pedagógico la elaboración e implementación de planes de mejora educativa el sistema contemplará además la rendición de cuentas de los diversos actores e instituciones del sistema escolar y en particular de los establecimientos educacionales asimismo incluirá las consecuencias jurídicas que se derivan de la aplicación de los instrumentos a los que se refieren a los incisos anteriores y el régimen de sanciones que indica la ley la ley de aseguramiento de la calidad y la cuatro categorías establecimientos educacionales de desempeño alto de desempeño medio de desempeño medio bajo y de desempeño insuficiente en función de los resultados fundamentalmente del test estandarizado que mide aprendizaje educativo llamado SIMSE sistema de medición de calidad escolar el SIMSE es fundamentalmente un sistema que se aplica sensualmente a todos los establecimientos en determinado nivel educativo y que mide el nivel de aprendizaje en función del currículum fundamentalmente en matemática y lenguaje que son los que tienen el mayor peso en la ponderación en la clasificación de las escuelas en función de esto las escuelas reciben soportes reciben ciertos financiamientos reciben autonomía particularmente los de nivel alto en su gestión o diversos niveles de intervención e incluso la amenaza del cierre de las escuelas como ocurre en los establecimientos educacionales de desempeño insuficiente esto esto ya venía instalado con la ley de subvención escolar preferencial el 2008 que es una ley que incluye mayor financiamiento por cada niño vulnerable según la medición socioeconómica que se realiza entonces para en función de los niños vulnerables se da un mayor financiamiento pero a condición de que la escuela entre en un plan de mejoramiento de resultado en esta prueba el CIMSE que de no lograrse son mejoramientos importantes o sea los buenos las escuelas particulares privadas de más alto nivel socioeconómico en Chile tienen 300 puntos CIMSE las escuelas pobres pueden llegar a tener entre 150 y 200 pero las metas que se suelen poner a las escuelas más pobres de Chile es de subir de alzas de un año a otro de 70 puntos o sea son alzas estratosféricas son saltos enormes en caso de no lograrse los resultados educativos señalados en el inciso primero los establecimientos estarán afectos al mecanismo de revocación de reconocimiento oficial que se establece en los artículos 30 y 31 de la ley que crea el sistema nacional de aseguramiento de calidad de la educación el cierre de la escuela es la amenaza que se cierne sobre la escuela que siempre las escuelas que están en los niveles de desempeño bajo son todas las mismas las más vulnerables estas categorías si uno las pone la georreferencia es un mapa de la pobreza sin embargo el sistema no atiende a esa diferencia y es reconocido por el Terce como un ejemplo interesante por eso sobre todo en el capítulo de financiamiento el Terce de la UNESCO lo promueve como un tipo de ley a implementar pero yo les quiero contar cuáles han sido los resultados reales del CIMSE desde la investigación empírica basada en esa escuela aquí primero no mejora a largo plazo práctica y desempeño pues más bien se incorporan prácticas de corto plazo orientadas a resultados desviando gran parte del trabajo a la preparación del CIMSE más que al mejoramiento educativo como tal las mejoras que uno puede apreciar en las escuelas tienden a ser como estos como un cardiograma que están fuertemente vinculadas a este acto de entrenar a los estudiantes entrenar a los estudiantes a dar la prueba esto se condice con este otro resultado de investigación en cuanto de Villalobo y Cuaresma se reemplaza la lógica del aprender por la de lograr resultados la rendición de cuentas luego por las escuelas es vivida como un proceso de confirmación y desconfirmación externa que orienta una búsqueda sin sentido por resultados generando tipos de gestión basado en el monólogo directivo y el silencio docente aquí es muy interesante los trabajos de Jenny Azael en cuanto a hecho etnografías en escuelas que son de desempeño más bajo y por lo tanto los objetos de la intervención mostrando cómo estas escuelas tienden en general a desarrollar formas de comunicación basadas en que el director o directora manda y los profesores asienten orientándose más que nada a la subida rápida de puntajes bajo entrenamiento más que el trabajo educativo insisto con los niños de los sectores más vulnerables del país esto ha tendido a generar tensión y desarticulación de la comunidad educativa nosotros hemos estudiado junto con Jenny y a través de las etnografías que ella ha dirigido como las escuelas sujeto de estas consecuencias de las altas consecuencias del sistema las escuelas de niveles más bajos tienden a generar tienden a tensionarse internamente a culpabilizarse unos a otros desarticulándose la mayor parte de las escuelas tienden a cerrarse antes que las leyes las cierren sino porque o los estudiantes se van de esas escuelas y esto en un contexto fuertemente de mucha conflictividad interna generada en este proceso deserción estudiantil en Chile ha aumentado la deserción del sistema escolar fuertemente aquí hay datos dispares y hay una disputa por los datos en Chile mientras el Ministerio de Educación dice que no ha sido significativa varios organismos externos están señalando que la deserción ha aumentado en un 7 10% en estos últimos años y es lo que les decía el cambio a otras escuelas lo que algunas investigadoras como el caso lo que algunos investigadores han señalado como un elemento relevante de la ley que refiere a que los estudiantes de las escuelas más pobres van a las escuelas más ricas por lo tanto podría producirse menor segregación del sistema educativo ha sido desmentido por la investigación empírica basada en escuelas que van a investigar qué está ocurriendo en esas escuelas los migrantes vulnerables según Valenzuela Juan Pablo Valenzuela Allende Gómez y Tribeli al contrario están mucho más segregados en esas nuevas escuelas donde llegan hoy estamos en contexto de pandemia los profesores en Chile sobre todo los profesores de las escuelas públicas el sistema público en Chile se produce eso que decía Rosa en cuanto a que en el sistema público se tiende a concentrar los más pobres los niños más pobres del país quizás en otros países no están así pero en Chile es así y la conectividad de internet en contexto de pandemia es muy baja en las escuelas municipales muy baja se habla de más o menos de un 30 40% de conectividad entonces y esto en sectores urbanos entonces ¿qué han hecho los profesores? fundamentalmente lo que sí hay conexiones es esto con el celular entonces se han dedicado a hacer clases por whatsapp por instagram por facebook y en algunos casos visitas domiciliarias han desplegado una enorme creatividad nosotros que hemos trabajado con profesores de escuelas vulnerables hemos observado sus clases vía instagram con proyectos orientados a los oficios aprovechando que están en las casas que entrevistan a los padres etcétera generan bitácoras etcétera el ministerio de educación generó una plataforma bastante pobre en cuanto son unas guías pdf que pueden ser descargadas y luego un canal educativo que en realidad es un canal de dibujos animados que con suerte da plaza sésamo que además ni siquiera es de accesibilidad para todos esos fueron los soportes que dio el ministerio de educación sin embargo como contraparte dio el mandato de que los sostenedores y directivos deben asegurar el cumplimiento del plan de estudio y la totalidad de las semanas de clases que les corresponde desarrollar de acuerdo a este acto de administratividad además se ha dicho que el CIMS se debe aplicarse en mayo se indicó que es necesario sobre todo en este contexto de crisis aplicar cómo nos vamos a quedar ciego es cierto que a fines de junio el 29 de junio si no me equivoco se dijo que no que no se iba a aplicar al menos de carácter censal y sin las consecuencias sin embargo hasta ahora esto no se ha confirmado con un acto administrativo acuérdense que aquí hay una ley de por medio efectivamente en el Chile contemporáneo se han aplicado estas lógicas de rendición de cuentas con altas consecuencias supuestamente para superar las desigualdades pero lo que vemos es que justamente el efecto de esto ha sido ahogar a las escuelas de los sectores más vulnerables lo que se ha extremado en un contexto de pandemia por otro lado están los profesores y las escuelas generando estrategias a su cuenta porque lo único que hace una política educativa basada en el gobierno a través de instrumentos de rendición de cuentas es eso o sea ustedes pasen arréglenselas como quieran arréglenselas más bien como puedan pero aquí ustedes tienen que rendir cuentas porque esa es la forma de gobierno es esa una forma de construir de construir una educación en una educación sobre todo para los sectores más vulnerables una educación para cambiar la desigualdad ojalá y creo que voy a citar cómo terminó Graciela es necesario hacer otro mundo con el signo de la igualdad que fue la cita que nos leyó Graciela efectivamente los profesores hoy a pesar del abandono en que esta forma de gobierno de la educación instala los profesores desde sus prácticas locales están trabajando por ello necesitamos una política que escuche esos trabajos que se hacen conectadamente y comprometivamente y además que escuche también la evidencia científica que está mostrando una y otra vez que esta política de rendición de cuentas no funciona muchas gracias gracias Vicente por tu intervención hasta ahora por lo que vamos escuchando lo que ustedes nos comentan desigualdades inaceptables que ya venían de antes de la pandemia un incremento de la privatización educativa ahora Vicente nos comentaba acerca de la estandarización de la calidad educativa la precarización del trabajo docente Nora en todo este contexto que ya los colegas nos han venido colocando situando cuáles son tus experiencias cuáles son tus criterios hola a todas a todos un placer compartir estas reflexiones la verdad que fue fue lindo escucharlos y escucharlas se extraña el encuentro de proximidad física ¿no? digo ver las caras ver a los otros digo quienes nos estén o nos escuchen a la día a la tarde a la noche como decían antes no es lo mismo pero bueno acá estamos intentando sostener nuestros diálogos y diálogos que tienen muchos puntos en común ¿no? como decían los colegas es evidente ¿no? que la pandemia dejó a la vista desigualdades sociales y escolares se habla mucho de eso también que a partir de la pandemia se puso en evidencia de un modo para mí bastante contundente el carácter contradictorio de la escuela ¿no? es esta discusión que la escuela genera desigualdades y la escuela genera igualdades las dos cosas a la vez y en tensión es ahí donde al menos me gustaría centrarme ¿no? en cómo abrir esos intersticios cómo promover reflexiones sobre algunas dimensiones de la desigualdad que adquieran relevancia en los discursos sobre la educación pero que en otros momentos históricos quedan invisibilizados ¿no? y que la investigación educativa viene indagando viene aportando evidencias que creemos que pueden ser significativas o que pueden armar un buen diálogo con una política pública que vaya hacia la igualdad hacia la emancipación por usar los términos que veníamos usando en la mesa ¿no? Respecto de la primera cuestión del carácter contradictorio de la escuela frente a las desigualdades lo que lo que hoy es indudable es que es que es difícil hablar de la escuela tal como se viene evidenciando tenemos un sistema escolar profundamente desigual que no enseña lo mismo a todas y a todos lo veíamos recién en las exposiciones anteriores con pruebas sin pruebas digo sabemos que tenemos escuelas sumamente desiguales pero también sabemos que las escuelas ¿no? a través de este proceso no solo agregan desigualdades sino como decía Graciela en su presentación la escuela iguala en este punto en el que genera pertenencia social construye lo común el encuentro con otros aunque sepamos y podamos discutir que esta construcción de lo común tiene también imposiciones tiene formas de universalización que no aproximan ni garantizan reconocimiento ¿no? Respecto de la segunda cuestión que decía ¿no? que son las desigualdades frecuentemente invisibilizadas y que salen a la luz en estos tiempos de pandemia lo que me gustaría es poner un punto de reflexión sobre esta falacia moderna del individuo autónomo autosostenido desde el interior y la importancia que tienen distintas dimensiones del dispositivo escolar moderno que contribuyen a sostener y acompañar estas estas trayectorias ¿no? Digo me parece que lo que queda evidente en este tiempo es que nadie se sostiene solo en su aprendizaje por más relatos recientes de autorrealización de emprendedurismo de resiliencia de meritocracia ¿no? Digo todos estos discursos lo que quedan es un poco ¿no? Digo continúan pero en paralelo a la gran evidencia de que nadie aprende solo sea del sector social que sea por supuesto que hay grupos sociales cuyos sostenes familiares aportan y arriman y generan otras condiciones pero es necesario que reconozcamos el carácter de la escuela que pudo resolver a escala masiva aunque desigual estos procesos de enseñanza especializados y eso no lo resuelve la tecnología ni el acceso a internet entonces es desde este carácter contradictorio de la escuela y en relación a estas desigualdades menos visibles que me interesa plantear al menos tres desafíos que deberían ¿no? considerar o deberíamos considerar en el momento del diseño de políticas públicas si lo que se pretende es superar las desigualdades un primer desafío que también lo traía Rosa ¿no? es ¿cómo entender y sobre qué desigualdades intervenir durante mucho tiempo tanto las políticas públicas como algunas investigaciones redujeron las desigualdades a la pobreza y la pobreza mirada solo desde una dimensión material y de los sujetos es más muchas veces vinculado a los pobres y sus actitudes y creemos que esto hay que discutirlo esto que hay que discutir por supuesto que es parte de la agenda de investigación social que viene hace mucho denunciando que la pobreza no es un problema de los pobres sino un problema profundamente implicado en las desigualdades sociales hay grupos desposeídos porque hay grupos que se apropian que explotan que acaparan ¿no? si bien es verdad que las políticas que intervienen sobre la pobreza suelen tener un carácter redistributivo son insuficientes si no avanzan hacia la superación de las desigualdades como verdadero motor de ese acaparamiento porque deja a los grupos siempre en posición subalterna ¿no? no alcanza con redistribuir sino transformamos y ponemos al otro en una posición de igual y aca es donde quisiera detenerme que es en el carácter a la vez material y simbólico en el carácter culturalmente construido de los mecanismos que generan la legitimación generan que aceptemos generan que toleremos las desigualdades que son materiales pero que también son simbólicas ¿no? y este punto me parece muy significativo además porque ha persistido aún con políticas que tuvieron orientaciones igualitarias ¿no? me gustaría pensarlo tomar como ejemplo ¿no? aquello que la perspectiva neoliberal instaló a través de los programas de combate a la pobreza ¿no? una pobreza que por supuesto las mismas políticas neoliberales generaban y que las políticas progresistas o del ciclo de impugnaciones al neoliberalismo digo ahí hay un gran debate cambiaron radicalmente ¿no? cambiaron radicalmente esos programas de combate a la pobreza intentaron generar otro tipo de políticas mucho más centradas en la igualdad y en programas universalizantes pero tuvieron en muchos casos tuvieron mayores dificultades para transformar esta perspectiva individualizante y moralizante que el neoliberalismo había instalado en términos culturales entonces hubo mayor proximidad en términos económicos pero sin embargo yo creo que un caso para mí prototípico es la asignación universal por hijo en Argentina una política que fue modelo en términos de ampliar la protección social hacer llegar el salario familiar del que sólo gozaban los trabajadores formales hacia los trabajadores informales por debajo del salario mínimo y hacia los desocupados pero que sin embargo en términos culturales sostuvieron la retención de un 20% de ese salario familiar hasta tanto estos grupos sociales que son los grupos sociales más vulnerados demostraran cumplir con esas condicionalidades que era educación obligatoria y vacunación obligatoria entonces se amplía la capacidad de protección de derechos se iguala por un lado pero sin embargo aparece o se sostiene en términos culturales esa lógica de control que como muestra la investigación en la vida cotidiana de las escuelas también tiene un efecto ¿por qué? porque esos estudiantes son criticados en cómo usan los recursos se les exige cambios de conducta que no se les exigen a otros grupos sociales etcétera etcétera entonces lo que me gustaría es poder pensar esta dimensión simbólica cómo vemos a los otros esto que está presente en las políticas ¿no? en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio y en el marco de la llamada la continuidad pedagógica en algunos países se ha fortalecido la estigmatización hacia los grupos más desposeídos me impactó mucho ¿no? a partir de una discusión en el marco del grupo de trabajo el ejemplo de Paraguay donde un funcionario propuso entregar comida a las familias ¿no? a las familias de los estudiantes solo si los estudiantes entregaban sus tareas ¿no? y esto es muy potente en términos de una mirada estigmatizante sobre los otros una exigencia como si el esfuerzo fuera una situación voluntaria o incluso Chile ¿no? estas escenas que cuenta Vicente ¿no? y que Chile estuvo muy preocupado en cómo reemplazar los los mecanismos de control de la asistencia a través de los cuales financia a las escuelas cuando esa presencia física no es posible y estas formas de intervención de la política que son modos de mirar a los otros no son solo mecanismos de redistribución material son modos de posicionar a los otros son aquellos mecanismos que en este contexto son muy potentes porque me llevan al segundo desafío que tiene que ver con cómo estas políticas y algo decía también Graciela al principio cuando decía bueno los despojos los restos que les dejan los que tienen los que no tienen y es cómo pensar o qué sentido adquiere el aislamiento social hace unos días escuchaba una entrevista a un filósofo argentino Darío S lo llaman Darío S porque su apellido es tan difícil que nadie lo puede pronunciar y él lo expresó de un modo que a mí me resultó muy claro y es que el riesgo es que se acabe la pandemia pero no se acabe el aislamiento social y me gustaría detenerme ahí ¿qué es el aislamiento social? si bien este término entró en nuestras vidas cotidianas de la mano de la pandemia y como estrategia de cuidado frente al virus en el campo sociológico hacía rato que se venía discutiendo el tema del aislamiento social muy ligado al concepto de fragmentación como una nueva dinámica de la desigualdad se trata de esto de un proceso cultural de mucho más largo plazo ligado a la crisis de integración de nuestras sociedades cuya expresión más visible en Argentina sé que en Brasil también no sé cuán extendido está en toda América Latina fueron los barrios cerrados que emergieron aquí en la década de los 90 por lo cual los ricos se retiraron del espacio común ¿no? y dejaron y dejaron a los pobres en las villas miserias las favelas serían en Brasil en estos espacios sumamente deteriorados ¿no? se trata de profundos procesos de ruptura de lazos sociales que aíslan grupos sociales creando barreras que donde progresivamente se va dejando de compartir espacios comunes los pobres porque no logran eludir siquiera las barreras materiales geográficas la posibilidad de moverse por hacia afuera de sus barrios y los ricos porque se corren ¿no? se van de lo común se desentienden de lo común que esto es una lógica muy potente también de las nuevas riquezas ¿no? digo las nuevas elites ya no se preocupan por el como en los orígenes de nuestros de nuestros estados nacionales por el destino del país se preocupan por sus propios destinos que hoy son cosmopolitas pero este aislamiento de que hablamos en el caso de la escuela no es producto del aislamiento social obligatorio y preventivo que emerge con la pandemia aunque cabe aclarar que la educación en el hogar aún cuando esté como dice Flavia Terici comandada por la escuela sucede en los barrios y que los barrios son el territorio por excelencia de la fragmentación ¿no? este es el espacio geográfico de la distinción sobre todo en los grandes centros urbanos pero tampoco es un producto natural de ningún devenir histórico ¿no? son estas relaciones de fuerza del capitalismo grupos que se benefician del monopolio de la educación y que cuando comienza a masificarse se amplía por la extensión de la obligatoriedad estos grupos sociales buscan escuelas diferenciales bilingües trilingües bachilleratos internacionales para mantener sus privilegios y continúan generando estos mecanismos de aislamiento ¿qué sucede con las políticas? las políticas pueden reforzar o no este aislamiento lo que vemos es que los gobiernos de derecha de las últimas tres décadas han alentado y han reforzado los mecanismos de distanciamiento social esto se ve muy claramente en las investigaciones sobre la arquitectura estatal en argentina incluso fue muy fuerte con la denominación argentina en los años 90 crea una dependencia específica para atención a los grupos en condición de pobreza que fue la llamada subsecretaría de políticas compensatorias desde la cual desarrollaba estas políticas focalizadas de las que hablaba Rosa para garantizar la extensión de la obligatoriedad en los grupos más populares pero los separaba de las direcciones vinculadas a la calidad a la innovación al diseño curricular no es cindiendo la atención a los pobres de los ciudadanos en la fase de los gobiernos progresistas en argentina esto se desarma no digo la subsecretaría de equidad y calidad pasa a contener las acciones hacia los grupos más vulnerados en articulación con políticas hacia lo común no que incluso es muy interesante porque en este en este momento lo que se hace es renominar a esa dirección y pasa a llamarse dirección nacional de políticas socioeducativas donde lo que busca no es compensar déficits no es que los sectores vulnerables son deficitarios sino que lo que se propone es resolver desigualdades de carácter social económico y educativo que dificulten o imposibiliten el acceso al derecho a la educación de niños niñas jóvenes y adultos esa fue una cita textual por supuesto que en el marco de la restauración conservadora que llevó adelante el macrismo en nuestro país esto vuelve a suceder se cinde el área de atención a las desigualdades que pasa a estar en una subsecretaría de gestión educativa mientras que innovación y calidad donde se ensayan los modelos por ejemplo en la secundaria del futuro en otra dirección entonces para algunos la educación del futuro para otros la mera contención y retención entonces sintetizando el segundo desafío que tienen las políticas públicas frente a las desigualdades es evitar potenciar este aislamiento social tanto en el tipo de políticas como en la arquitectura institucional porque la arquitectura institucional es un mecanismo de filtro de qué se ocupan los ministerios cómo distribuyen sus recursos etcétera etcétera para terminar me gustaría marcar que en sociedades en las que los mecanismos de integración vía del trabajo como en toda América Latina nunca fueron completos el Estado juega un rol de mayor relevancia en la protección y el cuidado los Estados nacionales tienen un lugar central en la pandemia y por la magnitud de la crisis seguirá teniendo ese lugar por eso el tercer desafío es el cuidado como una gran política de este tiempo también frente a las desigualdades del mundo social y escolar y lo que se logre hacer va a depender de las relaciones de fuerza con estos grupos más concentrados ¿no? cuidar al otro es indudablemente hacerle lugar hacerle lugar en la ciudadanía en la comunidad generar esa membresía esa experiencia ciudadana que da derecho a tener derechos pero este proceso de aquí en más va a tener lugar en el marco de una profunda crisis económica sin precedentes que va a abrir numerosos frentes de disputa en el marco de una situación tan compleja que en Argentina se ve en la dificultad de imponer un impuesto extraordinario ni siquiera consuetudinario a las grandes fortunas ¿no? sin embargo como señala Jorge Alemán la cuarentena puede ser pensada también como un gran acto de resistencia social a los principios del capitalismo a la ganancia a cualquier costo al individualismo y a la competencia por eso me gustaría pensar estas disputas en términos de tensiones en las que se juega en parte el futuro de nuestras sociedades y de los sistemas educativos en ellas y que la investigación pre-pandemia ya venía denunciando la primera tensión y es mirando específicamente el campo escolar es si lograremos suspender las ganancias a cualquier costo o por el contrario este proceso derivará en una mercantilización exacerbada de la educación al servicio de los intereses económicos de las multinacionales y empresas que dominan los software y plataformas educativas y la segunda tensión es cuánto el llamado a cuidarnos entre todos avance en profundizar el aislamiento social al potenciar al otro a posicionar al otro como un potencial peligro de contagio ¿no? fundamentando o siendo una fuente de discriminaciones o por el contrario el cuidado se constituye en una fuente de restauración de lazos de fraternidad de cuidado mutuo y de disposición a compartir los riesgos y los beneficios sociales cerebro entonces este espacio para pensar colectivamente que de lo que sabemos nos ayuda a construir políticas democráticas pero también asumir el desafío desde la investigación de indagar que de nuevo en este escenario no creer que estamos frente a la reedición ampliada de lo mismo aunque encontremos recurrencias este puede ser el aporte de la investigación ampliar lo posible como dice Bourdie en línea con la recuperación del carácter como decían los colegas anteriormente eminentemente político del acto educativo que alimente políticas que habiliten otros universos otros mundos mejores más humilitarios para todos y capaces de articular sobre todo nuevos mecanismos de integración y no de mera inserción no subalterna gracias a todos gracias gracias a ti Nora nos va quedando solo un momento quería rápidamente quizás la profesora Graciela pueda hacer una reflexión final profe Graciela el filósofo coreano Byung-Chul Han durante estos meses de pandemia ha hecho mucho hincapié en sus tesis de la sociedad al cansancio y después de ustedes explicar todas estas problemáticas el incremento de las desigualdades de la precarización docente educativa de todos los retos desafíos que tenemos será que tenemos que cansarnos profesora debemos la sociedad al cansancio es la única alternativa que tenemos o podemos pensar en alternativas para usted qué alternativas tenemos cuál sería esa educación como acto político me parece que la educación siempre ha sido un acto político quizás la cuestión sea bajo qué signo político de los múltiples posibles creo que los compañeros y compañeras han descrito bien esas distintas orientaciones digamos una educación puesta al servicio al sometimiento o una educación trabajando participativamente a favor de la emancipación en ambos casos son políticas las educaciones digo no hay neutralidad posible en la educación el efecto social y subjetivo de cualquier acto educativo lo instituye de entrada en la cuestión política yo no la verdad que no sé si se trataría de cansarnos o en todo caso habría que preguntarse de qué cansarse uno podría decir alejándonos del filósofo coreano por ahí es tiempo de cansarse de unas formas de explotación por ahí es tiempo de cansarse de ciertas ausencias de distribución por ahí es tiempo de cansarse de la falta de solidaridad y por ahí no es el tiempo de cansarse de otras cosas yo creo que por lo menos en algunos de nuestros países digamos ha quedado fuertemente por lo menos interpelada esa posición que decía es sin Estado es sin instituciones es sin nada creo que ahora aparece fuertemente que bueno no da lo mismo que haya un Estado y no da lo mismo las políticas que ese Estado decida creo que en parte la cuestión del distanciamiento que también ha sido una cuestión cuestionada y que no todos los países han tomado las mismas decisiones uno puede decir la verdad nosotros nadie puede garantizar que la muerte se va a amedrentar frente al distanciamiento pero sabemos que si no lo hay se muere más gente entonces digo me parece que hay ahí también unas posiciones de unos Estados dispuestos a por un lado digamos sostener lo necesario para que eso pueda ser transitable no sin dificultad no digo creo que los países ya desiguales no es que pueden resolver esto como si nada digo implica de verdad un enorme esfuerzo colectivo entonces a mí me parece que de algo no habría que cansarse no habría que cansarse de educar no habría que cansarse de sostener las instituciones educativas que estas tengan digamos distintas formas de relacionarse ha quedado constatado que para la construcción de lo común las escuelas son una institución de la que no se podría prescindir sin riesgo de dejar afuera digamos a muchísimos sujetos privándolos de sus derechos y de ciudadanía ha quedado demostrado que hay cosas que se pueden mitigar supónganse uno podría decir lo virtual lo digital mitiga la distancia sí sí pero eso no no vuelve prescindible a los educadores y a las educadoras entonces hay cosas de las que no habría que cansarse digamos no habría que cansarse de sostener los derechos no habría que cansarse de propiciar que se lleven a cabo ciertos encuentros no habría que cansarse de sostener las relaciones pedagógicas no habría que cansarse de promover las relaciones de saber que no son las mismas cosas que las relaciones con los contenidos no habría que cansarse de discutir las injusticias, no habría que cansarse de sostener una forma que podría hacer creer, y yo creo que acá los colegas lo han puesto muy de manifiesto, que la educación y la sociedad es traducible solamente a un manojo de gráficos o de cifras. Me parece que hay algunas cosas que, no sé, que por lo menos algunos de nosotros nos tientan sostener y creo que a muchos de nosotros no nos da para el cansancio. Creo, apuesto a esto, y creo que mucho de lo que se demostró en este tiempo, con los esfuerzos solidarios de educadores y educadoras, con los esfuerzos de numerosas familias que han inventado hasta lo que no tenían, para decirlo en términos bien emancipatorios, para poder dar cuenta de lo que les importa la educación de sus hijos. Bueno, nada, que no hay que cansarse en perseverar en construir un poco más de justicia social, qué sé yo. ¿Va a tardar un poquito? Sí. Digo, es una vieja lucha que no había logrado instituirse en el mundo entero, ni de manera simultánea, ni produciendo todos los efectos que el concepto de justicia social conlleva para muchos de nosotros. Yo creo que con esta pedagogía, esta poesía, o con esta poesía, esta pedagogía que nos trae la profesora Graciela Frigerio, podemos ir cerrando ya nuestra mesa acerca de los desafíos de las políticas públicas en este contexto de pandemia, en este contexto educativo que nos coloca la pandemia. ¿Algo que ustedes quieran agregar, Rosa, Nora, Vicente? ¿Algo que deseen puntualizar? Ya no tenemos tiempo, pero igual podemos agregar algo rápidamente. Nora, por favor. No, no, digo que creo que es bien interesante, ¿no? Digo que algo de lo que queda marcado en la mesa es esta dimensión de lucha, ¿no? Digo, que hay quienes luchan para no cansarse de la pedagogía, para sostener relaciones más igualitarias, para resistirse, para la creatividad, para cambiar esas imágenes respecto del otro. Casi gracioso, triste, trágico, no sé cómo decirlo, ¿no? La imagen que mostraba Vicente, ¿no? De qué imágenes se construyen sobre los docentes, ¿no? Digo, y si uno los ve circulando hoy en este contexto de pandemia, digo, qué distinto, ¿no? Qué distinto lo que se puede ver, entender, pero siempre me parece en este carácter contradictorio, ¿no? Y es lo que creo que no tenemos que perder ni que perdernos, ¿no? Que hay grupos efectivamente poderosos al acecho, de hecho, lo que está evidenciando la pandemia también es el ultra enriquecimiento de los grupos más concentrados, ¿no? En Argentina, Mercado Libre, digo, Microsoft, digo, todas estas grandes empresas se han enriquecido exponencialmente, ¿no? La pandemia está también abriendo esas brechas y va a requerir toda nuestra imaginación para volver a hacer jugar a nuestro favor, ¿no? A favor de lo colectivo, la distribución de lo que antes Graciela denominaba los restos, desechos para algunos y para otros, las maravillas. Gracias a todos por compartir las reflexiones, la verdad que es muy, muy interesante. Gracias. Rosa, ¿querías agregar algo? Solo quería dejar un un sentimiento como más positivo, en el sentido de que tenemos que ser muy conscientes de que en el ámbito educativo ha habido importantes, muy importantes avances en estas últimas décadas en la región, es decir, hemos mostrado las desigualdades que todavía hay que enfrentar, pero es importante ser conscientes de que ha aumentado muchísimo la asistencia a clases, ha aumentado muchísimo la escolarización, ha aumentado un montón el nivel educativo medio de la población, es decir, hemos tenido avances muy significativos, nos hemos enfocado hoy en las brechas que venimos arrastrando y las que tenemos que seguir empujando, pero piensen que se está avanzando un montón en la formación, en el desarrollo de estancias infantiles de cero a tres años, que es un gran vacío que tiene la región y que hay muchos países empujándolas, es decir, creo que con todos los problemas que sabemos que aún tenemos se han conseguido bastantes cosas, ha sido gracias al empuje a los docentes y a un montón de ciudadanía movilizada que le ha dado importancia a este tema, así que estoy segura de que en Chile cuando pase todo esto, la constituyente, la educación va a tener un peso más público, estoy segura de que vamos a encontrar mejoras, si ponemos el ojo claro en estas desigualdades que hemos marcado todos. Gracias Rosa. Vicente, para cerrar, algo que nos quieras puntualizar, un mensaje que nos quieras dejar, no quiero discriminar, ni siquiera a los hombres, Vicente. Agradecer por participar en esta mesa y ojalá que justamente este contexto de pandemia, que de cierto modo, en términos prácticos, ha visibilizado también los esfuerzos que hacen las comunidades escolares en un contexto, en nuestro caso en Chile, de políticas públicas, bastante, que hacen esta presión, bastante neoliberalizada, y hace un contraste la acción de las comunidades que han buscado, en un contexto además de creciente, cesantía y de pobreza mayor para muchas, muchos que han quedado, hay que hay mucho desempleo en este momento. La acción de la acción de las comunidades educativas, desde su solidaridad, desde sus relaciones de base, está siendo fundamental, entonces creo que ahí también hay algo que se está, que de nuevo está apareciendo y que esta pandemia también lo está visibilizando, al menos para la mayor parte de las personas que lo están viviendo, esas prácticas de solidaridad, de solidaridad y cooperación, que muchas veces está en lógica neoliberal, basada en el management, tienden a olvidar o tienden a borrar. Eso. Gracias, Vicente. Bien, con esto ya vamos cerrando. Un mensaje de resistencia, de amor, de cercanía. Les envío un abrazo a todas, a todos. Gracias a todos, Vicente, Rosa, Nora Graciela. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Gracias a las personas que nos están acompañando a lo largo de toda nuestra América, del mundo, que están asistiendo, disfrutando y aprendiendo con ustedes. Y así damos cierre a nuestra mesa. Muchas gracias.